Bonita casa, ¿no, Barney? Sí, hermosa. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién es él? ¿Cit? ¿Yo qué voy a saber, pues? Yo te pregunto a ti. ¡Nadie se mete con Cit! ¡El perro es Chucho! ¡Sí, es Cit! ¡Yo mejor me voy! ¡Qué tonto! Que se va y se desmaya del susto. ¡Ah, fruto! Yo voy a ver qué hago con Cit. No puede seguir espantándonos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos a matarme! ¡Oh, mamá! ¡Mamá, papá! Bonito mueble. Voy a sentarme ahí. Cit, ¿estás ahí? ¡Ah, Cit! ¡El perro es Chucho! ¡Mamá! ¡Gracias!